En un momento aperitivo para mí, te diría que viene desde la adolescencia. Aperitivo para mí, aperitivo, sinsano, hielo, soda, limón. Para mí el aperitivo abarca todo, más allá de mi nombre y mi apellido italiano, creo que el aperitivo está como arraigado a todos nosotros. La primera vez que tomé Campari fue con mi abuelo, Don Galossi. Me mojaba los labios con su Campari con soda y me gustaba eso de sentir lo amargo y en algún punto algo diferente en mis labios, en la sensación, en el sabor. Papá siempre los domingos con buen cano o hacía asados o amasaba pastas y demás y él siempre se preparaba su vasito de chinar con hielo, rodajita de naranja y soda. Y nos convidaba, me gustaba ir y robar un poco y creo que me fue inculcando un poco esas ganas de disfrutar de ese aperitivo. Aceitunas, salame, queso, algún maní y una papa frita. Un día viajando por Europa con dos amigos haciendo notas de bares. Teníamos un trayecto ya armado, eran 14 días a full con 7 ciudades y había una ciudad que estaba en el medio de la pasada y no teníamos pensado ir pero hicimos una revolución solo para conocer al rey del aperitivo, Charles Schumanns y poder tomarnos un avión para estar 4 horas en Múnich nada más, ir a ver su bar, el Camparino, obviamente con ese nombre, va ligado al aperitivo. Y acompañado todo eso de lo que primero nos ofreció fue un trago con Aperol. Llegamos, nos tomamos un aperitivo, charlamos, almorzamos y eran, no sé, las 4 y media de la tarde. O sea que ese momento se podría haber dado a las 11 de la noche, a las 4 de la tarde, a las 10 de la mañana. Cuando vienen mis viejos a casa, los espero, los recibo con un aperitivo antes de comer. Digamos que se pasó de generación en generación. Creo que eso también predestinó lo que soy hoy y a lo que me dedico y lo que más disfruto. Para mí igual, sin sano, hielo, soda y limón. La persona que toma aperitivo lo toma por el disfrute de sentarse a tomar y de relajarse en ese momento. Y ese es un gran momento aperitivo, cuando nos preparamos para salir, para disfrutar, relajada, distendida. Para mí el aperitivo es todo eso, nada más.